Bueno, tal como lo habíamos anunciado, estoy con representantes de los cuatro estamentos universitarios. Me acompaño por los docentes Héctor Petrovich, por los estudiantes Ayelen Carrizo, los graduados Cira de la Vega y por los no docentes Nicolás Brizuela. Buenas noches. Gracias. Falta una semana para que la asamblea universitaria trate el nuevo estatuto. ¿Qué opinan ustedes desde los distintos lugares que les toca hoy estar en la universidad sobre lo que va a pasar el 14 de diciembre? A los docentes hay cosas que son generales, que en particular tienen que ver con que la reforma estatutaria va a consagrar la adhesión de la universidad al concepto de universidad pública, libre y gratuita. Pero no lo va a consagrar de cualquier manera, sino que lo va a hacer fijando que la universidad, la educación superior es un derecho humano, un derecho social que tiene. La sociedad no solo para promover su ascenso social ingresando, logrando un título, sino también el derecho que tiene la sociedad de recurrir a la universidad para que ésta colectivamente, socialmente, comunitariamente le vaya solucionando los problemas. Héctor, particularmente a los docentes, digamos, ¿cómo repercute el nuevo estatuto, las modificaciones que va a tener, digamos, cómo repercuten los docentes? Fuertemente porque nosotros todos saben que venimos trabajando ya hace dos años y algo en paritares docentes en búsqueda de la implementación del convenio colectivo docente y en la búsqueda de la estabilidad docente. La reforma estatutaria al aprobarse va a garantizar esa estabilidad plena porque va a darle rango estatutario al convenio colectivo de trabajo de los docentes. Aclaremos, digamos, ¿qué es el rango estatutario? ¿Por qué, digamos? Bueno, porque hoy el convenio colectivo de trabajo tiene una adhesión formal de la universidad, pero ponerlo en el estatuto significa que forma parte de ese estatuto, de esa ley madre y que esté quien esté en el gobierno va a tener que respetar lo que dice el convenio colectivo de trabajo, entre ellos, fundamentalmente, la estabilidad docente al estar ingresando en el régimen general de carrera docente. Por esto es fundamental que el convenio colectivo tenga ese rango estatutario, por eso la necesidad de que la reforma se apruebe para nosotros los docentes. Bien. Y en el caso de los estudiantes, Ayelen, ¿cuál es tu opinión sobre este nuevo estatuto? Y mira, es algo que lo venimos hablando hace bastante con los chicos, ¿no? Porque es algo que te toca muy de cerca, más de todo el proceso que vivimos no hace mucho. Para nosotros sabemos que este estatuto va a ser una consagración, una consolidación del trabajo que ya se viene haciendo. Sabemos que actualmente no tenemos garantías como estudiantes, no tenemos algo que en años más adelante podamos decir, bueno, mira, sí lo tenés. Actualmente no está. Entonces, como estudiantes, con este estatuto, con esta reforma, vamos a tener ya estas garantías, ya van a ser unas garantías de hecho, y no unas garantías como actualmente una simil. A ver, por ejemplo, vos me hablás de derechos que van a estar garantizados en el nuevo estatuto. ¿Cuáles son algunos de esos derechos? Un ejemplo es el comedor, ¿no? Actualmente tenemos un comedor, que hay que decir que es un comedor realmente de primera, tenemos excelente trato, al menos en parte de los que son estudiantes. Pero, ¿cuál es el tema? Actualmente ese comedor no está bajo un estatuto, no está en regla, no... ¿qué pasa si en unos años más no lo tenemos, si no está en un estatuto? Con este estatuto sí lo vamos a tener. Ya va a ser una garantía, ya va a ser nuestro. O sea, no importa quién sea la autoridad, tiene que respetar, digamos, la existencia del comedor. Sí, totalmente. Y es algo que hay que tener en cuenta, como hablaba acá el compañero, tenemos una universidad que va a estar reconocida en este estatuto, pública, gratuita, ¿sí? Entonces, tenemos acceso de todo tipo de estudiantes, estudiantes de clase media, clase baja, clase alta. Hay compañeros que tienen que decidir entre pagarse un apunte o comer. Entonces, a esto es lo que nosotros queremos llegar, que es necesario tener este tipo de derechos en nuestra universidad, que ayuden a los compañeros, que ayuden al cursado, que ayuden a lo diario de la realidad de nuestros compañeros. A todos nos pasó en algún momento el tener que decir si viajábamos en colectivo o nos comprábamos un apunte, porque la verdad es que los costos están muy altos y no nos podemos dar el lujo, en algunos casos, de derrochar el dinero. Entonces, estos compañeros se van a sentir acompañados, se van a sentir más que todo protegidos por nuestra casa, por nuestra UNLAR, que eso es lo que se está buscando y eso es lo importante. Sira, graduada de la universidad, hace poquito que te graduaste, ¿no? Sí, yo no hace un año que me gradué y gracias a Dios la UNLAR me abrió las puertas grandes y es literal. Yo en este momento soy ascripta en dos materias de la carrera de ingeniería, porque yo me gradué de ingeniería en sistemas y también gracias a la UNLAR haciendo todo este tipo de cosas, todas estas actividades, por ejemplo, las ascripciones. En este momento tengo la oportunidad de poder dirigir un proyecto de extensión, soy directora del proyecto de extensión, gracias también a esta nueva reforma, que ojalá que se apruebe ahora el 14 de diciembre, porque eso nos da a todos los graduados prioridad en el acceso a la carrera docente. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos concursarla a la carrera docente, ¿en qué sentido? Podemos concursar las materias para poder ingresar. Y si concursas y quedas y tenés todo este trayecto de ascripciones que haces en dos años con estos proyectos de extensión, también puedes participar en proyectos de investigación y todo eso te da la pauta para poder adquirir la carrera en ese lapso de tiempo. Claro, son cosas que influyen. Por ejemplo, lo de los proyectos de extensión, tengo entendido que antes los graduados no podían dirigir proyectos. No, no, no podían dirigir proyectos de extensión, únicamente era para los docentes y no docentes. Claro. Pero ahora los graduados podemos dirigir proyectos de extensión. Bien. Bueno, no docentes. Hablando de no docentes, Nicolás. Exactamente. ¿Qué me podés decir? ¿Cómo estás viviendo esta... ¿Con qué expectativas estás esperando el 14 de diciembre? Bueno, en realidad, digamos, este nuevo estatuto viene totalmente a ampliar derechos a plasmar una democracia que ya se está estableciendo, específicamente a nosotros nos beneficia en que en el estatuto anterior estaba establecido de que éramos co-docentes. Nosotros se ha establecido ya en la denominación, el cambio de denominación a no docente, que es algo importante para nosotros porque nuestra federación nos marca de esa manera. porque nos sentimos representados por ese término que nos referimos a no docente. Bueno, y si bien en la reforma parcial que ya hubo se amplió el cupo de lo que son los consejeros, conciliarios, perdón. ¿Conciliarios son los miembros del Consejo Superior? Sí. Se amplió. Hoy en día se plasma ya definitivamente como cinco miembros de parte de nuestro estamento. Antes, ¿cuántos? Éramos tres. Eran tres. Y algo importante, como también lo marcó el compañero Petrovich, era la incorporación de nuestro convenio colectivo de trabajo, como de los docentes, en nuestro convenio colectivo de trabajo de los no docentes. Con eso nos garantiza a nosotros el ingreso a una carrera no docente y también nos da estabilidad laboral en nuestras tareas diarias. Nicolás, ¿por qué es importante esto? A ver, en tu caso, por ejemplo, ¿hace cuántos años que trabajas acá en la universidad? Yo hace diez años que estoy trabajando. Digamos, en el proceso anterior yo estuve contratado ocho años sin poder acceder a una planta permanente o una posibilidad de que me dé una planta permanente. Entonces, digamos, con el convenio colectivo de trabajo nosotros pudimos, y la universidad garantizando ese convenio, pudimos pasar a planta permanente, gracias a Dios, el año pasado. Pero hoy en día le va a garantizar, no solo a mí, sino también al compañero que está contratado hoy, la posibilidad de tener un acceso, digamos, sin tener que la indicación de que vos sí o vos no, o vos entras o vos no, sino simplemente a los efectos de eso sería por un concurso, que es lo que marca el convenio colectivo de trabajo. O sea, ¿qué es? Como el convenio anterior, perdón, como el estatuto anterior marcaba que era otra forma de ingreso, sería como una designación. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco, el tiempo es muy breve, que cada uno me explique cómo el estatuto va a repercutir en su estamento. Ha sido muy útil, así que los despido, les agradezco y nos vamos a una pausa. Ya volvemos.